¿Dónde se queda el show? Por la Roca 91.7 rumbo a las 6 de la tarde, llueve en Santo Domingo. Brea Frank retorna a la radio de República Dominicana después de pasar un largo periodo en Estados Unidos. No me queda claro, básicamente, aunque esto no es necesario, cuál es la razón que lo lleva a volver a su país, pero qué bueno, porque ya aquí se le echaba de menos. No he tenido la oportunidad de escucharlo en esta nueva vertiente de su carrera, pero sí recuerdo al Brea Frank que tenía mucho talento para comunicar cosas de una manera, digamos, empática, reactiva, etcétera. Y José Peguero le pregunta a Santiago Matías sobre el comeback de Brea Frank a la radio dominicana y el hecho de que casualmente él renueva su parrilla en su emisora de radio y en los programas, en el programa Sin Filtro hace cambios e introduce de 5 a 7 en su emisora de radio, un programa también que compite, compite con con el mismo horario de Brea Frank de 5 a 7 en EXA y le pregunta a Peguero si él lo ve como competencia y digamos que Santiago Matías Salofo que da una respuesta, digamos, acertada, inteligente cuando plantea que no lo ve como competencia, sino como el colega y amigo que vuelve a República Dominicana después de un tiempo de estar en el extranjero donde tuvo el chance de medirse y probarse en un circuito que ciertamente es extremadamente competitivo. A mí particularmente me agradaría hacer radio en Estados Unidos, pero debo confesarles que el arraigo que tengo o el sentimiento de apego que tengo a República Dominicana me hace difícil alojarme en cualquier país, Estados Unidos, New York, una ciudad, whatever, un estado, Boston y dedicarme a hacer comunicación desde allí. Simplemente no podría estar tanto tiempo lejos de mi país. De vacaciones sí, pero sabiendo que tengo que quedarme un año, dos por allá, simplemente imaginar eso me aterra. Pero admito que es interesante hacer radio en Estados Unidos y ciertamente ahí tú te mides al más alto nivel. Por eso y en ese sentido me gustaría hacerlo. Fuera de ahí, pues la conexión con el país, pues vaya, tú estar tan lejos es un poco, digamos, abrumador. Ahora bien, aquí hay un punto que Santiago Matías no toca. Hay un punto que José Peguero de momento elude y es la realidad de lo que ocurre con el retorno de Brea Frank y el hecho de que Santiago Matías haga movimientos. Y lo que está pasando en la radio, en donde el mismo incluso zar de la misma, Antonio Espaillat, también está haciendo cambios que son acorde a lo que se está dando en la comunicación de República Dominicana. Es muy importante que gente como el, digamos, zar de la radio sepa, esté al tanto de la metanoía que se está dando y donde es ya la gente misma, la audiencia, la que está exigiendo que se dé una oxigenación. Aquí no vamos a hablar ya de cómo fenómenos como YouTube, Facebook y demás, pues han obligado a esto. Y hay que decir que, que bueno, porque si no fuese por eso, pues los mismos de siempre estarían aún pretendiendo ser los reyes del show, los elementos a los cuales nosotros, digamos, dedicarle toda la atención del mundo. Pero ya no es así. Y la gente ha descubierto, y aquí voy a decir algo que muchos van a satanizar. Es mentira que esta generación intelectualmente sea inferior a la que, a la que, digamos, de la cual emana, ¿no? A la cual los que le preceden superiores, un Uchilora, un Ramón Colombo, un Alvarito Arbelo. No, 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 eso es mentira. Usted agarra, por ejemplo, oigan lo que voy a decir, ¿eh? Usted agarra a un Pedro Casals y se los vapea a todos, a todos esos que mencioné intelectualmente. ¿Por qué razón? Y aquí hago un paréntesis, por algo muy simple y básico. Queda pendiente la manera en la cual tú, digamos, procesas la información y construyes conocimiento. Pero en cuanto a manejo de información, por el simple hecho de contar con esto y de tú tener una dedicación intelectual, ya, cuando sumas ambas cosas, te lo llevas. Te los llevas. Ahora bien, ¿qué es lo que se da con todo esto de Brea Frank y Santiago Matías? Bueno, se da un paso más en ese proceso en el cual terminará erradicada esa parrilla analógica. Yo no estoy hablando de la radio y la televisión. No, no estoy de acuerdo con que desaparezcan. No quiero que eso pase. Ahora, los comunicadores que hacen radio y televisión, ya saben ustedes a quiénes me refiero, están obligados a ceder. Así de simple. Y no es porque Brea Frank y lo que haga los foques sea el paso conciso para eso. No, 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 no. Son un paso más. Y lo que está haciendo el mismo Antonio Espaillat, Sar de la radio y otros que van a tener que ceder a la mala, va a terminar propiciando ese gran cambio. Ahora bien, hay un elemento aquí que tiene que manifestarse en esa línea para que sea un asunto de, ok, ya estamos en una nueva etapa. Y es Juan Ramón Gómezías. Ese es el señor que hace falta que se monte totalmente en esta nueva ola y que le dé paso también a talentos no muy conocidos que ya son exitosos en YouTube y otras redes, que se yo, TikTok, Facebook, en fin. Y cuando ese señor en sus canales haga eso, pues habremos dado entonces un paso más allá. Ahí usted tendrá a Antonio Espaillat y a Juan Ramón Gómezías. Y eso obligará a que otros entonces se sumen y tengan que darle paso a talentos nuevos. Así de simple. Ahora, yo me quedo con algo. Brea Frank volvió a República Dominicana. Pero ¿por qué no fue a una de las emisoras del circuito Telemicro? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Brea Frank no volvió a una de las decenas, a una de las tantas emisoras de Juan Ramón Gómezías y prefirió ir donde Simon Díaz? Que Simon, a nivel de estatura mediática, no es quien comparado con Juan Ramón Gómezías. No es que tenga a sus maridos, los tendrá. Joven arriesgado, emprendedor. Ahora, cuando usted compara su trayecto en los medios con el de Juan Ramón Gómezías, pues ya usted sabe que ese muchacho le queda de ver. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Brea Frank no volvió a los medios Telemicro? Bueno, pues de repente eso queda como, señores, un misterio, misterio por resolver en la historia de la comunicación en República Dominicana. Le hubiese caído bastante bien a los medios Telemicro tener de vuelta a Brea Frank. Con toda seguridad, no sabemos qué pasó, pero eso es reflejo de que quizás en aquel entonces esa ruptura no se dio en buenos o muy buenos términos. Me agrada mucho el hecho de que se den competencias sanas en este país, porque la verdad es que sí, que Brea Frank representa competencia para lo foque, pero me parece que ambos tienen la madurez para saber que es una competencia sana y que la historia de la comunicación en nuestro país descansa en los hombros de las decisiones que tomen personas como ellos, como Luis Necorporán también, etcétera. ¿Por qué? Hay un punto. Si no damos valor a los colegas de nuestra generación, los colegas de generaciones pasadas no lo van a hacer en su gran mayoría, salvo leyendas como Julito Jacín que han tenido, digamos, la gente como Julito Jacín ha tenido la interés y dignidad de reconocer el talento de esta nueva generación y eso habla muy bien de ellos. Porque aquí hay otros, qué sé yo, hay otros por ahí que usted ve que no reconocen y no lo hacen ni siquiera por omitir, sino porque en su condición humana no tienen, digamos, esa facultad de generosidad. Esto es donde se cae el show por la roca 91.7. Más contenido, más análisis después de esto.